que esteban y enje eran como amiguitos como por ejemplo tu sabes como amistades tu me entiendes pero al enje esta desacatado y bueno el no no respeto la amistad que llevaba con esteban ok y le quito medio kilo ay 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 ya empece yo a coger la calle empezamos a salir a hacer lío ya después de hacer lío ya lo que estaba no era tú sabes la gramita en el club jd atracando todo lo que estaba en chulia porque ahí es la gramita tú es que querías chulia de los dos lados de los dos lados si iban allá la gramita entonces tú sabes que el club jd estaba ahí que siempre estaba poniendo en la lucha y todo el mundo volaba buena 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 mi gente de la vaina urbana que es lo que como se siente que ustedes saben suscríbanse den like comenten y compartan este vídeo en este día nos encontramos con chiquito collar no tengo que dar introducción que todos ustedes saben quién es dime a ver chiquito que es lo que tranquilo aquí te aquí dándole la gracia de dios primeramente por dame esta oportunidad contigo que se debe llevar de ti para tú hacerme esta entrevista para poner dos tres cositas claras en verdad mente que yo no dije de la otra entrevista que hice pero vamos a poner un par de cartas en el asunto de lo que par de entrevistas me quieren desmentir porque no sé por qué me quieren desmentir porque en verdad mente primero me dice que yo desmentí pero después me la da y me dice que fue verdad pero que yo no podía tocar esos códigos pero esos son códigos que hace más de 30 años que eso pasó y ahora estamos en un nuevo sistema que porque uno recuerde la vivencia que vivió en ese tiempo sobre personas y tigre y tanto como un gualé guachupita los guandules la ciénaga yo a mí me gusta decir la verdad porque por la verdad murió Cristo si Cristo no por la verdad yo voy a morir por la verdad donde sea que yo vaya y yo no le tengo miedo a nadie yo no puedo eso de que tú que se yo que no 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 yo voy a decir la verdad y la verdad hay que decirla porque como que algún día va a salir a flote bueno bueno chiquito ya que empezaste y diste tu breve introducción vamos a hablar de Angie y Eliezer que vi que te mencionaron en una entrevista que le hicieron una dama cuéntame cómo tú conoces a esos muchachos como cómo viene eso como yo sé cogen el control de la cárcel y todo eso habla mucho de eso para hacer una introducción yo te voy a hablar de más principal de Eliezer te voy a hablar mientras tuve preso donde yo lo conocí ok donde yo viví estando en la cárcel pero también te voy a hablar de Angie desde niño donde yo lo veía allá en gualé desde eso que tenía como algunos tres o catorce años por ahí ok yo conocí a Angie que yo fue en gualé te voy a decir cómo yo llegué a gualé pues en verdad realmente yo soy desde Sánchez para allá criado y nacido Sánchez para allá calle 8 entre medio de las 8 y la jimani ay mimito me crié yo criaba y nacido nacido en el morgue y de ahí fue que me crié como lo conociste a esa edad que 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 hicieron jugando bola o que lo que a esa edad Angie era un tiguerón esos tiempos de día de gualé Angie pertenecía a una banda que le decían los cancanay de gualé ok yo en eso estaba Chicho la maestresa estaba el flaco estaba Robinson estaba el mismo Vivi que hermano de Angie había unos cuantos personajes estaba Ñoño estaba Ricard había unos cuantos personajes entiendes que yo más o menos me sé alguno de nombre también estaba Lele ok son a la mayoría son difuntos tú ves y en el transcurso desde el tiempo de yo pese a gualé antes yo pese a gualé como te digo yo soy criado de la Sánchez para allá yo viví en el 9 en la charle en en la misma rotonda del 9 esa esquina era de la tía mía ok entonces ahí yo mi tía no estaba ahí le entregan a esa casa a mi mamá hasta que mi tía viniera de afuera para entregarle a la casa al menos tanto no te lo estaban como que ese mi mamá la estaba cuidando en el transcurso desde yo el tiempo he sido trabajador limpiaba zapatos vendía pan vendía helado limpiaba carros botaba basura entiendes yo el tiempo un hombre trabajador no le tenía miedo ni a pelear la trompa ni nada si yo veía que el tipo la maganda que me dio yo le daba un blosazo y me embalaba por ahí si me hacía algo entonces cuando estamos ahí viviendo en el 9 yo conocí unos personajes que hay unos cuantos que le han hecho entrevistas ya tanto como al doctor patro panita mío eh al jay hay unos cuantos hay unos cuantos que están para afuera a tahuacar a nueva york el difunto él un primo mío un tío mío llama cuti lindo eso es la transcurso de la charla con eso la charla lo que era es monte 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 que cámara rotonda para que él no había inaugurado todavía bien el puente de él no había inaugurado el puente de sabana con la charla hace tiempo eso y todo eso era monte mira que diferencia ahora entiendes entonces en el transcurso que yo conocí los panitas míos ahí alrededor de la escuela tanto como ruben o fulano nosotros lo cogeríamos ahora con cosas de payaso nosotros no llegamos a disfrazar el monito quique no sé si estoy en el monito quique claro yo un par de veces me puse ese traje en un par de fiestas de cumpleaños un par de actividad trabajando con rené la rana que ese era el director de nosotros desde el club de nosotros los payasos y en el transcurso ahí nosotros los tuteábamos jugábamos pelota baquebol era un corosano que ahí nunca yo nunca conocí la droga ok ahí yo nunca conocí la droga ahí no ahí en ese sistema ahí todo el mundo lo que era jevito hijo de papi mami hijo de coronel de mayor y etc entonces yo me ligaba con esa gente pero el único tiguerito que más mente tenía de ellos era yo ok que sucede de ahí llegó la tía mía ya en mi ambiente de fiesta de payaso y eso de bacanería que no le paraba un pleito a nadie que me decían que yo de una verdad un fuerte de la ciudad de la casa cuando el día de la casa llegó la tía mía tuvieron que entregarle a su casa y de ahí nosotros nos mudamos para Gualey ahí fue que llegamos a Gualey cuando llegamos a Gualey yo estoy ahí con yo no conozco a nadie por ahí bueno me paro en un partido en una actividad del partido que había y me paro ahí y cuando me paro ahí tu sabes ahí yo conocí uno que decían José Luis nadie nadie de la banda de los nadie contrario mío porque nosotros eran los socios pues no eran los enemigos más más ratatá los enemigos que no los podían ver o sea él no me podía ver a mí porque él no me enfrentaba porque sabía que yo no tenía miedo porque para él al tener un sonido no hombre y va a ganar él da mala sonido entonces yo le di cuenta cuando él me desafió yo iba a decir ahora cuando yo llego ahí están ellos un corito atrás de mí y me están dando un cocotazo pero unos cocotazos que claro que me turbían y yo coño entonces cuando yo miraba para atrás yo lo veía ahí y todo el mundo riéndose y yo viven como 5 o 7 riéndose pero miren de estos tipos y vuelven y va y me dan otro fuertazo y yo bueno ya yo no voy a aguantar un fuertazo más y yo compadre y poco usted me dio que fui yo que te dije así claro usted fue que me dio de que yo me pestañeo y yo lo retié de una vez de que lo retié de los otros tenían palo de bandera me di fan te masacran ahí mismo me di fan esa fue mi primera entrada a Walei me di fan porque en verdad en Walei había antes que tú perteneces que sea le da un cocotazo a un tiguerito el tiguerito buscaba a la mamá y papá de ella para acá venían saco de gente a matarte a ti porque tú le diste sabiendo que tú tienes la razón entiendo que en Walei era antes era así había un pila de gente que eran ah que nosotros somos muchos y le cayó en todo eran un hijo en el transcurso estaba bien me pasó eso me entrada a Walei tu sabes ahí estaba Engie en ese coro noo que Engie era de los tiguerones viejos de por ahí Engie eran la gente que vendían drogas para allá para el caliche después de 31 casi 31 con 16 eso era bloque de ellos ya tu sabes eso era territorio que ni la policía se metía para allá en el transcurso que yo estoy ahí después yo voy conociendo chamaquitos y van haciendo pelo conmigo ahí yo conocí a Lele a Sáchare a Samolito a Ñinguita al mismo José Luis a Jackie a Guelo a Timacle eh 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 si Django Park tu sabes conoce pero la mayoría de esos se infiltraban allá atrás y veían todos los meneos de las drogas de los atracos que bajaban de los robos que vendían porque eh todo el corito de Engie vendían drogas ahí de ellos después de ellos eh yo me recuerdo que yo fui a un entierro de uno de ellos que se murió malo grado por la victoria que se llamaba el difunto Edinson que ahí fue que yo vi y mierda pero esta gente tan armada y tiraban tiros ya tú saben hasta en esas metidas tiran pelo de tiro en ese velorio cuando nos dices el caso te dije que Engie era del cori esos coriores eran los cancanais ahí fue que yo vi ahí fue que yo vi viendo la visión del de lo que se se de lo que es el tigreaje de tanto como de la droga de la delincuencia era ahí entiendes porque en Gualegi había pilas de bandas que eran chuki de verdad estaban los alemanes los rusos los cameos entiendes después fue que los últimos los que estaban asaltándole a la banda de los dos discípulos lo que era Chiki de Tardinai y Yehuri uno de esos acatados que decían Yehuri Collar que era de los collares que lo mataron también en esa banda porque ya la mayoría de estos collares están presos entonces él se se metió ahí a los dos discípulos y estaba desacatado fin al caso que no sé si fue la policía o o los tigres que lo mataron pues en este transcurso yo veo a Engie veo esos coros tú sabes pero yo no me metía mucho yo me metía era por los amiguitos por eso es que te digo que a veces uno tiene que captar con quien tu hijo hace coro con quien tu hijo comparte porque a veces tu hijo no es de nada pero quien te lo llevan a algo los que están al lado tuyos si el hijo tuyo no es inteligente ni se sabe el sistema de tigueras si tú no lo agarras y dices mira esto así 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 de cualquier vuelta que tú vayas y con el tiguerito muévetelo de al lado ¿me entiendes? porque tú no sabes ¿me entiendes? uno le da su consejo claro claro porque antes eran pocos que daban consejos porque consejos que daban entonces decían mira no te metas en problemas no hagas esto eran viejos que ya verdaderamente te llevaban de tu mismo barrio y muchos te cuidaban cuando en transcuso Angie y esa gente estaban negociando con unos colombianos por fin el caso con unos colombianos o sea uno como uno sacaba la brecha siempre se metía en el foqueo no te metas por ahí que si yo que yo estaba bien mami si pero mentira eso era metiéndome para allá con la cabeza a ver que es lo que para uno prender cuando estamos ahí esa gente tumba en esos colombianos como con dos y pico de kilos cuando estaba también el difunto lince vivo que es de Sánchez Payá que ese tipo era un tuertico por allá tú sabes el tipo del más rabioso de Sánchez Payá Gualey el más rabioso a nivel de gatillero era el difunto lince que Dios le tenga la gloria era compañero del difunto Pueyo amén era el del difunto Pueyo que son los otros tigueros también en esos tiempos acá que pasa el lince tiene un chofer que iba atrás de mi casa que se llama Manuel él siempre se tiraba allá entonces lo tiras allá y al más se cuidan esos quilos que esos tiguerones viejos hay que sacarle su comida aparte claro porque si no ellos ellos habían que entregarle o sea ellos habían que entregarle al lince porque el lince era una máxima el patrón de esos tiempos claro una máxima un tuertico oye la policía 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 y a las 5 eso era plomo que tu oías plomo plomo tu vasa ahí yo no salia porque ya todo el mundo esperando que ya la seis oa tu la cuatro maρού y al cinco eso era plomo policías no entraban para ningún lado. El compañero del lince se tiró por ahí, siguió derecho, porque esos colombianos se tiran. Fue tirando ráfaga de plomo. El que de Gualey sabe de lo que yo estoy hablando, lo que vivió en ese tiempo, que no era mentira, la verdad. Que Engie y esa gente, a la dirección que nos tiraban para allá, que en la dirección ellos los sacaban a tiros limpios para afuera. Ellos no se llevaban a nadie. Ya la dirección y la policía no entraban por ahí. Por ahí no entraba nadie, de que el policía, de que el más guapo de los policías. Eso es mentira. Por ahí no entraba nadie. Ahora ellos entran. Pero por las revistas. Claro, no. Ahora ellos entran porque ya se saben los callejones. Ya ellos saben todos los callejones, se saben todas las huertas. Porque hubo una vez, no sé si te acuerdas, que hacían un operativo que hasta la marina de guerra metían. Ah, no, claro. Ya eso cuando... Por el cótero, por el agua. Entonces te acuerdas que el caputito, de otro lado, primero el barrio fue Wallet. En el día el caso, que ya Wallet está caliente. Ya lo están agarrando uno a uno del corito de Engie. ¿Me entienden? Acá todos los estaban agarrando uno a uno. Ya Engie al veces así, solo, no tenía más coro. Se fue a hacer coro con otra banda que decían los mandarinas. Eso está por ahí, por la cañita. Guandules o de otra banda. Que ahí había uno... Estaba el defunto Genaro. Estaba Junior Mandarina. Que era otra más, hermano. Ese era el rabioso. Ese es el que se tiraba atrás acá. Era el cuelecito en pelota. Avaliaba la agenda emocional. Ese era el más rabioso. Se lo mataban también. Y Engie se metió ahí. Cuando Engie se metió ahí, ahí estaba también el Cris, la Culebrita, que fueron los compañeros del expediente de los casos que ellos hacían. ¿Entienden? Y al final el caso es que Engie está ahí y está desacatado. Cuando está desacatado, él, por el Sánchez para allá, hay otro tiguerón de mi barrio, que se llamaba Esteban, el difunto Esteban, que era... Ya tú sabes, Esteban en ese barrio, en esos tiempos, por ahí no se robaba. Por ahí no se robaba. Por ahí no robaba. Esteban vendía droga. En el final el caso, que Esteban y Engie eran como amiguitos. Como por ejemplo, tú sabes, como amistades, tú me entiendes. Pero al Engie está desacatado y él no respetó la amistad que llevaba con Esteban. Ok. Y le quitó medio kilo. Ay, ay, ay. Viene bobo. Entonces cuando le quitó medio kilo a Esteban, ya tú sabes, tigueres como tigueres, ¿me entiendes? Y ya ellos... Esteban no era un pariguayo tampoco. En verdad, Engie se desarrolló a Esteban, porque él cayó preso. Esteban andaba por él. ¿Cómo te juntas tú con Engie en la cárcel? Bueno, en el transcurso, que yo viví todo lo de Engie, y vi que él le quitó el kilo a Esteban, y ellos tenían problemas por allá, y ellos tenían problemas por todos lados, porque Engie estaba atracando desafinadísimos con esa gente. Sí. ¿Me entiendes? Si él escribe esta entrevista, él sabe que él es un pastor y lo que son gente de Dios, de verdad, que están profundos con Dios, están viviendo con Dios. Él puede dar una entrevista y puede ver la verdad, la historia de la verdad que él vivió con Engie, porque ya él te puede hablar lo que él sí compartió con él. Si. En el transcurso de atracaderas, robaderas, de muerte, etc. ¿Tú me entiendes? Si. Porque ellos eran veinte y pico de años presos. Ahora ellos eran veinte y pico de años presos. ¿Qué sucede? Cuando Engie estaba sacatado, y ahí yo, ¿me entiendes? Él se vio acorralado en una casa que ahora acorralaron a él, a la Culebrita y al Cristo. En la casa, ahora la acorralaron, estaban las mujeres de ellos, no estaba en Malin, porque en Malin nunca la vi en ese tiempo. ¿En Malin es? En Malin es la que dice que es el golpe de Engie. Ok. La que yo conocí así era la picha, la hermana de Lele y la hermana de Cuningo, que yo te estoy hablando, que entiendo. Y ella está por ahí, gracias a Dios, que Dios me la bendiga. En Malin es la que dijo que vivía en la cárcel. En Malin es la que duró en la cárcel, porque en verdad ella estaba en la cárcel. Ok. En la cárcel de hombres. No, pues yo voy por ella ahora. Dale, 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 dale. En el transcurso, que Engie se vio atrincherado, ¿Me entiendes? Ellos están rodeados por los tres brazos. Eso es porque tú ves que yo sé todo, yo sé todo, porque yo era un chamaquito que vivía, mira, para aprender, para molarme con el mismo usted y veo como que me quedan difarmado. Así, ¿no? Vamos a hablar la verdad. Claro, con la verdad. Con la verdad, la verdad. Porque eso fue un pasado. Ahora, malo que tú viviste ese pasado y todavía está en el pasado. Entonces, ¿qué consejo te lo va a dar un familiar tuyo? A un sobrino, a un hijo, a cualquier hijo de un compañero que pueda haberme entrevistado por ese coño, pero el chamaquito en verdaderamente, él está hablando de la realidad, está dando consejos para que ningún joven de ahora se metan en ese mundo, porque ahora las cosas antes eran más fáciles, porque ahora están más difíciles, tanto como en la cárcel. Tan difíciles que fuera, imagínate la cárcel, que no quieren andar ni visitas. Y con más, con toda esta epidemia que han parado. Donde yo pasé córrega, por ahí, todas esas pitas de enfermedad que mataban los pesos, que yo veía los pesos que caían como zapatos. Sí, en ese tiempo era... ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero dejar dicho, que uno no puede dar mala experiencia, uno tiene que decir la verdad. Sí. Ok. Cuando, en el transcurso, a ellos los tienen rodeados, a los otros, y los otros estaban asustados. A los otros estaban asustados. Hubo uno que se le dobló y le dijo, Carlos, ¿que tú te vas a doblar? No, que si yo creo que hubo. Y ahí entre ellos, él agarró y se pegó un tiro con una águila del desierto, que la mala tenía él en ese tiempo. Ya. En la barriga. Por eso acá a él le falta un riñón. Entonces acá un riñón. ¿Me entiendes? Él era más flaquito que yo. Del mismo tamañito mío. ¿Entiendes? Me entiendes. Ya lo mandan para la victoria. Ya lo mandan para la victoria. Yo te dije que yo era un manuelcito. Yo no... Yo sí. Hablaban de la victoria y todo. Yo sabía todo eso. En el transcurso que... Él cae preso. Que lo mandan para allá. Para la victoria. Tú sabes que ya ahí... Yo no me hace el sistema porque no él cayó. Ok. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? Estamos subiendo los collares. Ya estamos los collares. Uh... Tú sabes. Ya todo el mundo se olvidó de Angie. Y se olvidó de un par de gente porque ya han matado piles de tigres. Matan a Ketty Bailón. O una bomba. Matan como cinco tigres. Porque había un mayor que le decían Vilorio. Que era un asesino de verdad. Sí. Yo lo he llegado. El único que se chancionó fue a mí. Y era porque yo era menor. Y para él. Yo era un tigreón grandísimo. A ver. Lo que me dio fue un manuelcito. A mí. A Carlos. Y a los demás collares. Y nos dijo. Ah, nos metían para eso. Cuando estamos subiendo los collares. Que yo te dije que yo vivía por ahí donde Angie. Ya el... Eh... Ya yo empecé. A estarme metiendo. En el nivel de la calle. Con los menores que... Que me dieron los padres de esa vaina. Ya eran nosotros los canchanchanes. Nosotros lo que hacían era lío. Nosotros íbamos para cualquier barrio. Para cualquier party. Desbaratado en el party. Siempre había uno que me miraba mal. Un botellazo. Y de juidero. Eso eran los party. Esos eran los tiempos que tú dices. No podías... En la fiesta hacerme uno lío siempre. A mí sí. A mí siempre me... Cuando yo veía que había uno de que duro. Que más baila. Que se yo qué. Y me decían. No. Espérate. Vamos a buscar chiquitos. Me iban a buscar a mí. Rompelo. Y yo bailaba durísimo. Claro. Y yo. Porque no siguen en artistas de la música ni nada. Pero yo bailaba durísimo. Y cantaba. Tú me entiendes. Me improvisaba. Tanto cuando yo vivía en el 9. Que era ahí. Mira. Cuando yo estaba en el 9. Estaba en el 9. Estaba en el acampamento. Viejaguardia. Eh. Viejachar. Eh. La Charlie Family. Eh. Los correctos. En ese tiempo. No estaba haciendo cosas ahí. Porque era ahí. Fue muy muy muy. La benditoria historia de Ra. Exactamente. Entonces cuando. Cuando estábamos ahí. Eh. Ya empecé yo a coger la calle. Empezamos a salir. A hacer lío. Ya después a hacer lío. Ya lo que estaba no era. Tú sabes. En la gramita. En el club J D. Atracando. Todo lo que estaba en chulear. Porque ahí. Ahí es la gramita. Tú ves que quería chulear. De los dos lados. De los dos lados. Sí. Iban allá a la gramita. Entonces. Tú sabes que el club J D. Estaba ahí. Que siempre estaba. Ponían la lucha. Y todo el mundo volaba. Sí. Entonces cuando se acababa la lucha. Y todo eso. Que tú el que estaba chuleando. No te lo daba. 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 Está atracado. Mira. Virao eso. Fua. Seguimos. Correda con esto. Y seguíamos ahí. Atracando. Atracando. Y nos íbamos. No sé lo que es. El otro día de la mañana. Estamos todos ligados. Tú sabes. Qué sucede un día. Yo salí. Con par de los muchachos. Pero José Luis Nain. No salió ese día. Con José Luis Nain. No salió ese día. Digo. Ve acá. El. El otro día de la mañana. Tú sabes. Estamos todos en chaqueta. Estamos en chaqueta. Con reloj. Tú sabes que en ese tiempo. La cadena de plata. De San Lázaro. Esa es la que más se usaba. La cadena de plata. Con el San Lázaro. Y su chaqueta. Qué sucede cuando. Él viene un día de la mañana. Y me dice. Mierda. Pero están ligados ustedes. Que lo que. Ponme algo ahí. Digo yo. Qué sucede. Pero cómo yo te voy a poner algo a ti. Si. Si yo. Salí. Y mangué. Tú sales y mangas. Y tú no le das lo tuyo a nadie. Yo no puedo darte lo mío. Coño. Y es verdad. Que tú tenías que salir con nosotros. Para que tú mangas también. No para ayudarte a algo. Para que tú mangas lo tuyo. Porque todo el mundo hacía su diligencia. Cuando uno tiras con esos manuelitos. Ya tú sabes con cuchillos. Uno hacía su diligencia. Nunca le dimos una puñalada a nadie. Y que por. Por. Y que para atracarlo. Y nada de eso. Porque en el coro que yo estaba. Yo no aceptaba eso. Y que darle a una gente de abuso. Para quitarle lo de ellos. Ok. Yo no apoyaba eso. ¿No entiendes? Pero ese no. El José Luis era abusador. Y yo andaba con José Luis. Y yo soltaba un machetazo. Y una vez. Le daba una puñalada. Y por ahí mismo. Entonces. Entra el curso. Que me dice que yo tengo que darle algo. Y yo. Que yo no te guarda ni uno. No. Pues tú no me vas a dar nada. Porque él. Era el más. El más rabioso. El más tiguerón. El más tiguerón. De todos nosotros. ¿Me entiendes? Yo. Parigoyito al fin. Yo siempre estaba como Parigoyito al fin. En mi lado. O sea. Cuando él me vino a la peada. Y yo dije. Mentira. No te tengo que dar a los míos a ti. Ah. Tú no me vas a dar a los míos. Yo no te guarda nadie. Me jaló un puñal. Un puñal que era también. Un puñal que era como una reliquia antigua. Que yo me había hallado. Era una vaina antigua. Era que me lo llevé. Y en mi el día. Estos pan. Me lo llevé. En que le dejé el caso. Él me entró a apuñalar con ese puñal. Yo le boté par de veces. Bueno yo le boté par de veces. Yo me la zapateé. Yo ya vengo ahora. La mamá mía. Siempre. Me encondía los machetes. Yo siempre tenía dos. Me ponía uno en un lado y uno en otro lado. Porque yo se me encondía uno en otro lado. Yo buscaba el otro en otro lado. Porque yo me sentía. Que yo tenía que. Cuando a mí me hacían algo. Yo tenía que pelear. Era. Obligado. Con esa gente. Que quieren abusar con uno. Aunque ve uno a tiguerito. Me entiendes. Por ahí tiguerones. En esos tiempos. Y más tantos de abuelos. Que eran abusadores. Que le daban. Le entraban a palo a uno. Le daban súper cosasos. Botellazos. Y porque ellos eran los tontones. Tú me entiendes. Entonces. Cuando me hizo eso. Yo fui a buscar el machete. Que es allí mi machete. Yo fui a comerme a ese hombre. Y tú vas a ver. Que a él se le va a acabar el juego conmigo. Hasta aquí va a chocar. Él ha chocado con todito el coro de nosotros. Y yo no le tengo miedo a él. Ese es el cómputo que yo tengo. Voy de para allá. Exacto.